Bueno, muy buenas noches. Estamos acá en la Casa Parroquial de la Parroquia San Pablo. Como estaba establecido este día de hoy, viernes 18 de diciembre, vamos a hacer el sorteo de nuestra rifa parroquial, esa rifa que estuvimos vendiendo durante el año para ir reconstruyendo nuestro templo parroquial. Antes de empezar el sorteo, quería agradecer al escribano, Claudio Vilela, la atención que ha tenido de estar con nosotros en esta noche, agradecerle a los compradores, a los vendedores y a toda la comunidad que aporta su granito de arena para que podamos arreglar nuestro templo parroquial. Así que, bueno, muchas gracias al canal que siempre está presente y a todos los que ayudaron y colaboran para la rifa. Lo dejo con el escribano que va a explicar cómo va a ser el mecanismo del sorteo. Bueno, buenas noches. Bueno, de acuerdo a la autorización que tiene por decreto municipal la rifa, van a participar 200 números, hay 8 premios y se van a sortear desde el octavo hacia el primero. Se va a sacar en primer término la unidad, en segundo término la decena y en tercer lugar la centena. Tenemos 10 bolillas, numeradas del 0 al 9, las vamos a introducir en el bolillero y vamos a empezar por el octavo premio. Bueno, la unidad es el número 2. La decena es el número 8. 1 y 0. El número 0. 0. 0.82. Vamos a ver. 0.82. Bolognese, Loli y Encina. Bueno, terminado el sorteo, salió el primer premio, el 0.82 para Bolognese, Loli y otro. El segundo premio, el 180 para Mabela Liega. El tercer premio, el 0.17, Vinciel Echichi. El cuarto premio, el 146, Solea Ana María. El quinto premio, 122, Imelda Lapadú. El sexto premio, el 120, El Hogar del Niño. El séptimo premio, el 164, Puma Salto. Y el octavo premio, el 0.50, Oscar Erco. Bueno, muy bien, agradecemos al escribano, agradecemos a todos ustedes, la colaboración, los que, como dije al principio, los que han vendido, los que han comprado. Bueno, muchas gracias y que tengan muy feliz Navidad.